Un típico caso. Hace frío y lo subes con chamarra. Ok, ahora vamos a ver claramente por qué no debemos de hacer eso. Asegúralo como ya sabes hacerlo. Ajá. Por acá. Por acá. Acá arriba. Muy bien, ¿está a la altura de las axilas? Sí. Ok, ¿tú crees que ya está bien colocado el niño? Tal vez ajustar un poquitín más, pero ya casi. Ahí está. Ok. Listo. ¿Sentirías que ya va seguro? Sí. Ahora quítale la chamarra. Manita. Y lo vuelves a asegurar con el arnés. Y ahora de nuevo. Lo abrochas y haces tu prueba del pellizco. Mano, eso. No vayas a ajustar todavía la correa. Ahora solamente queremos que lo abroches. Eso, muy bien. Ya lo dominamos. Y mira lo flojo que queda ahora el arnés. Si estuvieras en un choque, el niño podría salir expulsado de la silla. Ah, claro. Por eso es muy importante no poner cosas gruesas entre el niño y el arnés. No, a ver, espérate. ¿Qué le estás poniendo a tu silla? Pues un cojincito para mi princesita y esto para que no se le vaya. Luego se duerme y se va así. A ver, no puedes usar ningún accesorio que no viniera incluido con tu silla. Y hay accesorios como este que pueden ser muy peligrosos. Si tú tienes un choque frontal, el cuerpo de tu hija se va a arrojar hacia el frente y su cabeza se va a detener hacia atrás y puede tener una lesión muy severa. No, entonces mejor no. Muy bien. Si recibes una silla de segunda mano, verifica que no haya caducado, que no haya estado envuelta en un accidente, que haya sido lavada siempre de forma correcta, que cuente con el manual y al revisar el mismo, que cuenta con todas las piezas que debe de incluir para poderla instalar correctamente, además de que estén en óptimas condiciones. Si tu coche recibe un impacto, por leve que sea, mientras la silla está instalada, nuestra recomendación es reemplazarla. En caso de dudas, comunícate con el fabricante de la misma. La fórmula ganadora para proteger a nuestras hijas e hijos al viajar en auto es... 1. Escoger un auto seguro. 2. Elegir la silla adecuada. 3. Instalar correctamente el sistema de retención infantil. 4. Colocar apropiadamente al niño en su silla. Esta es la fórmula ganadora para proteger a nuestras hijas e hijos al viajar en auto. ¡Queremos que todos los niños viajen seguros!